¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 21, pues con Sella Libra Gamer. Sí chicos, acaba de salir lo que viene a ser el nuevo evento que es el Boxing Day, que va a estar disponible por los próximos 15 días. Así, así tal cual lo están escuchando, 15 días vamos a poder disfrutar de la Premier League y todos los jugadores chetadísimos que están presentes actualmente. Empezamos esto rapidísimo, vamos a tener en esta nueva modalidad dos modos de juego, que es el ataque enfrentado y el cara versus cara, que de manera diaria, cada 24 horas, se va a ir reiniciando esto, colocando pues nuevos enfrentamientos chicos. Vamos a tener lo que viene a ser la energía del evento de manera normal, energía por videitos, ya lo sabes. El tema de las recompensas de bonificación que van a ser de manera diaria chicos. Así que diariamente tú tienes que jugar esto, ya sea en cara versus cara o en ataque enfrentado, pero sí o sí tienes que jugar e ir por las recompensas, porque te estás llevando 900 adicional de manera consecutiva chicos. Ojo que me falta una victoria más y ya tendría ahí las 5. Mira, pero sé ya, pero no juego cara versus cara, solamente ataque enfrentado. Bueno, ya es una opción obviamente que tienes que conseguir las 5 victorias para que tú puedas reclamar todas las recompensas. La primera victoria para los que no tienen equipación es que obviamente van a ir saliendo nuevos clubes, para lo cual obviamente correspondiente a la Premier y pues ahí van a estar presentes las equipaciones de estos clubes de la Premier League chicos. Así que a tener eso en cuenta. Luego también tenemos el tema de las recompensas diarias que acá es un factor fundamental e importantísimo. Gana con cada equipo para mejorar tu recompensa diaria. Esto es brutal chicos. Diariamente van a empezar a salir 4 equipos, imagino que nuevos, hasta que estén los 20 ya completos. Y de esa manera pues vamos a poder sacar nuevas recompensas. No es lo mismo que tú acá en el tablero solamente tengas 1 o 2 equipos y tu recompensa no va a ser igual. Porque si nos fijamos acá, si tenemos con un solo equipo, si es que hemos desbloqueado el equipo llevándonos la equipación, vamos a tener 55 puntos de manera diaria, ojo. Pero si tenemos con 20 equipos son 335 puntos de manera diaria. O sea chicos, calculando que son 4 equipos por día, entonces simplemente en los próximos 5 días que faltan ya tendríamos los 20 equipos asegurados de cada uno. Entonces ya tendríamos 335 por sacar de manera diaria chicos. Por eso es fundamental poder hacer las 4 misiones que es de cara versus cara como de ataque enfrentado. Y obviamente si tú completas los 20 equipos, te llevas automáticamente este Keita Free to Play Maestro Premium ahí de Liverpool. Una tremenda cartaza, la verdad que tiene muy buenas stacks de aceleración, potencia de tiro, tiro lejano. Pero, ¿qué ha pasado con la velocidad de la speed up? No lo sé, hasta ahorita me sigo preguntando eso. Pero bueno, no importa. Igual es un free to play chicos, es un maestro. Así que ya estaría la próxima recompensa diaria. Voy a obviamente tratar de conseguir los próximos 4 equipos y recién recoger mi recompensa diaria. No recogerla antes porque si no estoy perdiendo puntos. Así que es vital hacer eso. Luego acá tenemos el recompensa del jugador que es el clásico. Que obviamente es tipo una ruleta, se le podría decir así. Porque cada mil puntos tú vas a poder optar por tratar de llevarte a alguno de estos jugadores. Sinceramente chicos, yo la verdad no te recomiendo que gastes tus puntos en estos jugadores. Que en gastes tus puntos se le está recolectando y tratar de sacar a cualquiera. Ni siquiera ni para ventas sirve. Mira, así te toca el de Mayor GRL, que es Rubén Díaz. Mira, se llama, ha tocado un Manchester City. O sea, de verdad, un tremendo defensa que esto con el otro. Pero no te sirve porque no se puede subastar hasta que finalice el evento chicos. O bueno, hasta que finalice el 5 de Enero. O sea, hasta esa parte no se puede, no se puede subastar este juego. Entonces, estás perdiendo monedas. Estás perdiendo incluso también puntitos que te puede ayudar para tratar de ir por alguno que otro que te pueda servir. Porque acá ya salen las recompensas de acá de los maestritos. Por ejemplo, acá un Pedro de 90 MI, que la verdad está súper, pero súper cheto. Tiene muy buen refuerzo de contraataque que le ha venido tremendo. Me dirán, pero o sea, ya, para sacar a alguno de estos me están pidiendo lo siguiente. En el desafío, como ya muchos lo han visto, te piden una cierta cantidad. En este caso, te ponen desafíos SBC, pero con desafíos súper sencillos. Pues te piden solamente dos jugadores X. Da igual que sean. Puede ser portero, puede ser defensa, puede ser cualquier jugador, pero que sean del Boxing Day chicos. Sí o sí. Entonces me dirán, pero sella este. Entonces sí o sí voy a tener que sacar a estos jugadores. Pero ahí ya son 2000 puntos de pérdida chicos. Hay miles Pay2Wins. Que obviamente han sacado prácticamente todos estos jugadores que tú ves en la pantalla. Y de una manera, pues así, piensan que quizás lo van a vender. Pues no, no lo van a vender hasta que sea la fecha límite que están pidiendo. Que sea a partir del 5 de Enero. Entonces, espérate, espérate tantito chicos. Espérate tantito. Bueno, 5 de Enero el evento. Ah, no, no, no conviene. No conviene. Bueno, espérate tantito chicos. Porque quizás estos jugadores o bien tú los puedes sacar. O si no gastas, gastas 1000 puntitos. Porque tú ya tienes a Keita asegurado. Sí o sí tienes a Keita asegurado. Y bueno, gastarías en uno de estos. Y ya podrías ir por uno de estos jugadores. Un Lindelof de 92. Que este ya te va a costar. Pues ya te va a costar este 92. Creo que son 4 o 5 jugadores más o menos. Un Héctor Bellerín. Que está ultra mega chetadísimo. La verdad que ha salido. El refuerzo le viene de maravilla. Tiene muy buenas stacks. Madre mía, está brutal este lateral derecho. Pope, la verdad un porterazo. Que ha salido que muchos ya lo quieren tener en su plantilla. En su equipo. Que te mide 2 metros chicos. 2 fucking metros. Te mide este Pope del Burley. De verdad que está ultra mega chetadísimo. Tenemos a Inks de media de 92. Del Southampton. Seguido pues de acá. Un Chilwey. Del Chelsea. De media de 92. Lateral izquierdo. Y acá de 93. Tenemos a Zaha del Crystal Palace. Delantero. Que la verdad está rotísimo también. Y pues tenemos acá. El James Rodríguez. La peor carta de James Rodríguez. Que podría salir. Lo han puesto como extremo derecho. ¿Qué les ha pasado a los DEA? No sé qué concepto han tenido. Pero creo que como MCO. O como hasta MC. Hubiera estado mejor. Pero le ponen como extremo derecho. Un James que te tiene una aceleración de 75. Y velocidad de espintar de 71. Madre mía. Cada vez que James da 5 pasitos. Pues tienen que traerle el oxígeno. Para que pueda seguir continuando en la cancha. Ya que esa carta es un desastre. Es Meikel de 93. Que la verdad está chetado también. El refuerzo reflejos. El segundo mejor. Para un portero. Del Leicester. Ahí está. Y bueno. Sterling de 94. Que la verdad está. Madre mía. Sterling está rotísimo chicos. Rotísimo. Salah de 94. También vamos a ver si llegamos a un Salah. Vamos a ver si llegamos a un Sterling. Y bueno. El licorio en esta ocasión va a ser un Shearer. Vamos a poder llegar a este Shearer. Free to play. Como se está llevando a cabo un Blanch. De manera ahí consecutiva. Ahora vamos a ver si lo sacamos de manera gratis. 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 Pues bueno. Ya lo iremos explicando todo. Y bueno. El icono prepa en esta ocasión va a ser Ashley Cole del Chelsea. Chicos. La verdad. Media de 98. La tremenda carta. El refuerzo le viene de maravilla. Madre mía. Aceleración. Velocidad. Corre más que todo mi equipo. Una brutalidad. De verdad. Vamos a ver cuántos millónsotes. Cuántas gemas va a costar este jugador. Acá tenemos el cuadro. Y bueno. Tenemos que agradecer a nuestro amigo. Frank King FM. Por hacer posible este cuadrazo total. Pues bueno chicos. Te recomiendo que le tomes captura de pantalla. Para que ahí lo tengas. Igual vamos a ir. Vamos a ir ahí desmembrando. Poquito a poquito. Para que tú sepas mejor cómo va todo ello. Y además también tenemos a otra persona que se encargó de hacer los cuadros. De una manera más didáctica. Así que hay de todo. Para empezar acá tenemos. El evento pues obviamente vamos a tener el inicial de 18 de energía. Como hemos empezado todo el mundo. Vamos a tener pues ahí 225 que es para parte de energía. Refresh que obviamente es uno de energía cada hora. 359. Y también tenemos ahí los packs de monedas. Que durante todo el evento que son los 15 días. Vamos a poder sacar en total 160 adicional. Ojo y acá te ponen. 762 de energía con packs de monedas. Sin packs de monedas. 602 de energía. Total de monedas que se va a gastar en este evento. Para obviamente sacar la energía acumulada. Mayor va a ser 144 mil moneditas. O sea una ganga total. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno acá tenemos lo siguiente. Vamos a ir agrandando para que lo puedas ver mejor. Ahí está perfecto. Muy bien. Tenemos acá chicos. Vamos acá a ver los ratios. En la cual se va a encontrar todo ello. Vamos a tener acá. Vamos a sacar 900 por día. Porque es la bonificación adicional. Que por día va a ser 900. En total pues vamos a sacar 13500. Que ese va a ser el máximo durante todo el evento chicos. De lo que vienen a ser los puntitos. O sea ya de momento ya nos aseguramos el 90, 91, 92. Sin ningún problema. Pero bueno seguimos avanzando. Vamos a tener acá 4 teams. O en este caso por día. Que van a ser durante los 5 días. Ya se completan los 20 equipos. Por ende a partir del sexto día. O a partir del quinto día mejor dicho. Ya vamos a sacar la energía máxima. Que son 325. Pero ojo. Adicionalmente. Durante los 15 días. Vamos a sacar 4250 chicos. 4250. Eso va a ser el adicional. O sea ya estaríamos por los 7000. Casi 18000. O sea ya estamos llegando ya. A cifras. La verdad que muy. Pero muy buenas. Muy buenas. Seguimos pasando. Acá tenemos. Lo que va a ser el tema de los packs con moneditas. Acá tenemos. Tenemos acá un ratio. Que va a ser de cara versus cara. Y ataque enfrentado. Que obviamente que por día vas a tener que jugar los partidos. 5 veces al día. Son 4 equipos. Para lo cual. Acá te ponen un ratio. El 100%. O sea si el secretario es un pro. Un hacker. O cualquier otra. Otra designación que tú le des. Y no pierdes ni un solo partido. Ya sea en cualquier modo. Pues obviamente el 100% te vas a llevar pues 21.550 puntos chicos. Ya eso es lo máximo. 21.550 puntos. Si obtienes el 75% vas a sacar 20.980 puntos. El 50% pues va a ser 12.910. 25 cada vez menos. Si no ganas ni un solo partido. Pues bueno no juegues el evento. Perfecto. Vamos a seguir pasando. Y acá tenemos la tabla donde salen todos. Pero todos los jugadores chicos. Vamos a empezar por acá. Tenemos ahí los jugadores. Que son de 90 a más. Vamos a ir ahí. Venga. Si es el 100% que son los 4 equipos. Pues bueno. Tenemos acá al costado. El porcentaje. De ratio de victorias que tendríamos que sacar. Tenemos lo que vienen a ser. La cantidad de puntos que nos están pidiendo. Por cada uno de ellos. Y luego también tenemos la cantidad que podríamos gastar. Según el adicional que llegáramos a tener. Recordando que Keita es gratis chicos. Si es que completamos los 20 equipos. Así que solamente gastaríamos un adicional de 1000 puntos más. Y luego el otro que completa al jugador. Que sería 10.000. 10.000 puntazos. Seguimos avanzando. A partir del 91. Pues ya sería. Dos jugadores. Tres jugadores en total. Que sería pues obviamente. 2000 más Keita. 2000 más Keita. Que sería 12.000. Pasamos y tenemos al de 92. Que va a ser. 4000 más Keita. Y en total obviamente sería 15.000 puntos. Hasta ahí estamos yendo perfecto. A partir del 93. Ojo. A partir del 93. Ya se necesita un ratio del 76% de victorias chicos. Hasta ahí no gastas ni una sola joya. Ojo. Te va a pedir pues. En total 21.000 puntos. 21.000 puntos chicos. O sea ya un poquito complicado. Hasta ahí estamos yendo perfectamente. Para Sterling y Salah. Si o si vas a tener que invertir joyitas. Sería 37.500 joyas. Si o si chicos. Y bueno pues. O ahí tendrías que también. Ahí si. No importa el ratio. Da igual si ganas o pierdes. Pero 37.500 joyas. Para Shearer. Si. Shearer vendría a ser. Free to play. Si es que tú tienes un 98% de victorias. O sea. Solo perder una sola victoria. Solo perder un partido. Y luego absolutamente todos ganarlo chicos. O sea. Una locura total. Y para el icono. Pry Ashley Cole. Bueno. Sí. Ashley Cole. De 98. Necesitarías. Pues en total. 142.500 joyas. Chicos. Si eso lo traducimos. En FIFA Points. Estamos hablando de. No sé. En dólares. Veo. La verdad que. La sumare. La verdad que. Te va a costar. No sé. Entre. 650 dólares. Hasta 900 dólares. Más o menos. En lo que te estaría gastando. Un aproximado. Ojito. Ojito. Porque la verdad. Está. Hiper mega carísimo. Así que. Pues ten eso en cuenta. Esta es otra tabla. Que nos muestra. Nuestro amigo. Frangin. Que en la cual. Obviamente. Acá está el ratio. ¿No? Acá está el ratio. Del Boxing Day. Todo del 100%. El 50%. El 25%. La cantidad de puntos. Detallado. De acuerdo. A cómo nos está yendo. Durante todo el evento. Para que uno tenga idea. De más o menos. Cuántos puntos. Es lo que está sacando. Así que. Pues bueno. Ten esto en cuenta. Pero también tenemos acá. A nuestro amigo. Nakata. Que lo puede seguir. Por el Twitter oficial. Que es Nakata chicos. Ahí está. En la cual. Pues nuestro amigo. Acá lo pone de una manera. Totalmente diferente. Acá con los jugadores. En la cual. Ahí pone. Mínimo. 19.270. Y máximo. Que obviamente. Es con packs. 21.550 puntos. Ojo. Hasta ahí. Estamos yendo perfectamente. El te pone. Que obviamente. Sería el más. Ahí. Ahí se me fue. El más. Vendría a ser. Sacar un jugador. De mil puntos. Y bueno. Queita. Que es gratuito. ¿No? O sea. 2.500 joyas. Dice ahí. Que te estaría gastando. Para 500 puntos. Adicional chicos. Y acá te pone. Pues el ratio. 10.000. Como te estaba contando. En la tabla anterior. 12.000. Los de 91. Luego. 15.000. Los de 92. Y 21.000. Los de 93. Y bueno. Lo demás. Ya se sabe. 21.500. Para Shearer. Y bueno. 29.000. Tanto Salah Sterling. Y bueno. 50.000. Ashley Cole chicos. Ahí está la ronda. De los de 94. Se necesitaría. 18 sobres. De 2.500 joyas. Y 60 sobres. De 2.500 joyas. Para Ashley Cole. Ojo. 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 Acá te muestro ya. Cómo va a ser todo el evento. Boxing Day. De energía. De ahí está perfecto. 762 en total. También te recomiendo. Que tomes esta captura. Si lo entienden más práctico. Uno de energía. Pues obviamente. Vamos a empezar ahí con 18. Tenemos la energía. Por ver videitos. 225. La energía. De las moneditas. Tenemos en total. Acá. Para sacar. 4.250. Que va a ser. Por los 20 equipos. Que ya tenemos. El bonus adicional. 13.500. Obviamente. De manera diaria. 900. Y acá. Lo que sí tendría. El máximo. Dice acá. Los partidos. Mínimo. De 1520. A 3800. Chicos. Así que. Ten eso en cuenta. Acá ya te pone. Otra tabla. En la cual. Sería el caso. Si es que tú. Pues te ahorras los puntos. En estar tratando de sacar. Algún jugador del evento. Y obviamente. Optas por ir al mercado. Y comprarlo. Cualquier jugador. Que optes por ir al mercado. Comprarlo. Y usarlo como SBC. Pues. Bueno. Podría ser una opción también. Si es que tú estás buscando eso. Porque. Podría ser que baje. O quizás no te convenga. Pero esto ya es para. Obviamente. Los que tienen. Los que tienen ahí bastantes monedas. Y van directamente por un jugador. Que quieran. ¿No? Depende del mercado que ellos tengan. Ahí está. Tenemos el mercado. Más lo que vienen a ser. Las joyitas. De una joya nomás. Y acá tenemos. Exactamente. 9000 puntos. Para los de 90. Seguido de 10.000. Para los de 91. 92. 11.000. Tal cual lo están pidiendo. Los de 15.000 puntos. Vienen a ser de 93. Luego. 15.500. Chicos. Ahí está para Sheeter. 20.000. Para Salah o Sterling. Y bueno. 40.000. Lo que viene a ser ahí Ashley Cole. Chicos. O sea. Ten esto en cuenta. Así que la cantidad. Estaríamos sacando de 19.000. Hasta 21.000. Máximo. Si es que tratamos de ir por el mercado. Y tratamos de conseguir. Algunos de los jugadores. De manera más alta. Y podríamos llegar rápidamente. A quizás. Algunos de estos de 94. Si es que ahorramos. Chicos. Si ahorramos. Podríamos tener. Esa tremenda opción. De no gastar los puntos. Y simplemente ir al mercado. Y tratar de ir por algunos de 94. Si. Puede ser factible. Así que ten eso. En cuenta. Y bueno chicos. Pues hasta ahí. Nos va a salir el video del día de hoy. Espero te haya gustado demasiado. No te olvides de dejar ahí. Tu grandioso Zaylike. Suscribirte. Si no estás suscrito. Y activar la campanita. Que es importantísimo. Además. También seguirme en mis redes sociales. Que es Facebook. Twitter. E Instagram. Esperarán que todo está en la descripción. Y unirte a los grupos de WhatsApp. Que también están en la descripción. Así que no te olvides de poner. En los comentarios. Cuál es el jugabrazo. Por el que tú. Estás optando. Ir por este evento. Así que pues bueno. Ya lo sabes. Nos estamos viendo. En un próximo video. Cuídense mucho. Chau chau.